Niños de diferentes colonias del municipio de Atlixco recibirán la llegada de los Reyes Magos gracias a la participación de migrantes atlisquenses que se ubican en Nueva York. Lourdes Juárez, presidenta de la Unión de Poblanos en el Exterior, comentó que gracias a las donaciones que realizaron los paisanos, se brindarán por primera vez estos juguetes. Sí, es un orgullo como migrantes también, por medio del club New York, Impulso Nueva York, miembro activo de la Unión de Poblanos en el Exterior, se dieron a la tarea de hacer una recaudación de fondos, precisamente para poder hacer el día de hoy felices a muchísimos niños, que sabemos que de esa forma es la forma que los migrantes le dicen gracias a toda su comunidad, que desafortunadamente por muchas razones no pueden estar aquí presentes, pero lo hacen por medio de estos juguetes que le van a hacer la vida feliz a muchos niños. Enfatizó que es alto el número de personas de la región de Atlixco en la zona de Nueva York. Sí, así es, casi los migrantes de esta zona de lo que es Atlixco o la Mixteca, migraron hacia la zona de Nueva York, Connecticut, New Jersey, y la zona de California es más como la de Tehuacán o de otras zonas. Esperan que más club de migrantes puedan sumarse a estas actividades. Todo depende de cada club, como cada club es autónomo, en este caso el club Pulso Nueva York ha tomado ese liderazgo en conectarse con la comunidad aquí, porque también aquí es importante quienes los apoyan, y precisamente venimos a ser testigos de que los juguetes sean repartidos a los niños, tal como los migrantes lo desearon. Y pues un orgullo de poder representar a los migrantes que no pueden estar aquí, pero el saber que los niños se van a llevar una sonrisa es la satisfacción más grande que los migrantes le dan a su comunidad. Carritos, muñecas, tambores, pelotas, entre otros juguetes, fueron solo algunos de los que recibirán los niños de las colonias como son Vista Hermosa. Por su parte, Mario González, encargado de la Oficina de Atención al Migrante, comentó que se espera que no sea la única vez que se realice este tipo de donaciones. Mira, en este caso yo creo que se tocaron el corazón, quisieron participar, quisieron incluirse en este proyecto tan bonito, y sí, mucha gente logró reunirse para adquirir estos juguetes. ¿Es la primera vez que se buscará que se haga con el evento? Es la primera vez, yo creo que sí la comunidad está muy interesada en participar en los eventos que se hacen en Atlixco, y yo espero que a lo mejor para el Día del Niño podamos hacer otro evento. Los juguetes que se regalarán no usan pilas para evitar que las familias tengan mayores gastos.